muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a starcraft 2 hicimos la última vez la misión de evolución del ultraleiko ya hicimos el asedio ahora estamos ya adentro yo no sé si esto es la misión última es que no lo sé tío no recuerdo cuando acaba vale inhabilitar el arma del dominio de momento esta no es la última pero tiene pinta tienes las manos manchadas con su sangre a todos tú eres el responsable tus palabras son veneno pero no te salvarán esta vez bueno tengo otras armas solo quería despedirme están erradicando las prolas más alejadas de acuerdo escuchadme todos el dominio iniciará un asalto de forma inminente una distracción para evitar que nos ocupemos del destructor sí sí y dejaremos que piensen que ha funcionado la maquina utiliza el vínculo sí único que compartís pero yo no tengo conexión si no la necesito exacto reúne a tu manada hostia los primigenios tío es verdad entonces por mucho que utilicen el artefacto los primigenios van a decir pues vale bústalo más veces no me está haciendo nada claro se desintegra va a destrozar al enjambre hay que desactivar el campo ya esta es la base principal del destructor sí vamos a desconectarlo para siempre el destructor sí utiliza los vínculos de energía para aumentar su alcance si los deshabilitamos desactivaremos el campo temporalmente este campo no me supone una amenaza eliminaré ese vínculo yo mismo cuando el campo esté desactivado dirigiré el enjambre y destruiré sus defensas entonces es hora de actuar de jaca vale se curar subir y bajar elevaciones vale pero no se iba curando algo de eso o se iba que guapo que guapo que no es posible ya ves como se cura el cóligo le pega más a la estructura mucho más y reunir mi manada volveremos y destruiremos el próximo vínculo de la magia el campo destructor ha caído prepara una colmena para luchar el destructor sí está reduciendo energía el campo se reactivará en breve manténme informada del progreso mientras aplastaré algo vale aquí vamos un poquitín a contrarreloj un poquitín bastante me parece necesitamos más minerales vale ostias atacar mientras el campo está desactivado mmm pero con kerrygan ah bueno ya que estoy no tiene o no 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 claro porque lo mismo me da tiempo para ir reventando pero no va a dar tiempo hacerlo todo de una pero me quito esto de en medio yo 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 lo que yo sé es si amigo mío y si hago así esto lo tendré para la próxima como teniendo el tonto yo por si acaso y haciendo mejor y calles o no no puedo me dan poquísimo no bueno yo me he cargado la base de en medio por lo menos tendría que haberme quitado esta que aquí podría construir otra pero bueno vamos a hacernos más fuerte la ucracha la deja enterrada porque se cura muy rápido estando enterrada ok pues nada vamos haciendo una de estas aquí y cuánto puedo hacer esto cerlín montón cerlín puedo dar un cuantos sí esto era facilísimo he hecho unos cuantos cerlín y ya está vale gafes penos va a ser muy importante quiero tener todo a pleno rendimiento mejoras para ti para ti los meredores madre mía no se ha hecho todavía en ningún momento lo he hecho pero bueno vamos a vamos a ir haciendo cositas aquí hay diferentes hay que lo superamos de la nariz en venga a ver todos superamos aquí atrás usted mira qué guapo por la ciudad abajo ok podré hacemos otra base aquí de chill tío porque esta se va a ir a la mierda enseguida muy posiblemente no sé si me da tiempo de hacer algo más yo creo que estamos bien así luego nos dirá de hacka de destruir el otro no vamos a acabar el tiempo un ataque nuclear los putos enfermos se la va a matar a sí mismo y a luci pues nada a luego que todas las fuerzas regresen a la colmena que pasa ahora habla depende de sacar el tiempo aquí me afecta esto pero vuelve a mandar eso tú y tu enjambre no volveréis a amenazar a la humanidad nunca más deja que el campo se ha reactivado he retirado al enjambre es tu momento mi manada está lista ansiosa por destruir el vínculo la cucaracha primigenia ves que hacían estas tío no tienen especial estas vale hay loco 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 pero también me destruye esto también hostia que me destruye hasta aquí los tumores pues lo avanzo atrás claro así si me rompen tengo estos tres listos aunque este se ha muerto escúchame pero claro si pulso el F2 elijo también estas tropas y las mando al suicidio ah amigo mío entonces puedo seguir haciendo tropas yo aquí de chill las colmenas están siendo atacadas ¿qué dices? hasta donde se van a expandir esto es que se va a expandir poco a poco hostia vamos a la presa con este ¿no? a ver venga va deshazca si va avanzando si no me he dado cuenta lo sabemos aquí bueno te gris vale 5 minutazos es que aquí casi me destruyen esto tío ahora tenemos esto aquí para destruir pim pam estábamos empezando por aquí ¿no? pues vamos claro yo qué sé tío entonces es tontería subir la biomateria si me la van a destruir ¿no? vamos a hacer un efecto de Zerling vamos a mandar los rapidicos de refuerzo así así y así pim pam pum bocadillo de atún los Zerling como tocan los cojones tengo muchas ya chaval si mutamos hidraliscos o mutaliscos podremos destruir las unidades voladoras del enemigo te quería acabar vale 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 tranquilidad tranquilidad o que más superamos no tiene una hostia nuestras tropas están siendo atacadas cargan, cargan primera venga me han dividido las fuerzas aquí pero bueno cuidado, cuidado, cuidado nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos vamos a mandar otra tropa se reactivará pronto si pero yo le estoy quitando esto para que no pueda seguir creando unidad no, no me haces para romper esto si le hago foco eh, madre, pues ahora conseguido hemos acabado con el destructor si zagara informa ahora estamos expulsando el dominio hacia el sector imperial esta es tu mejor carta men patético es una de sus cartas supongo vale perfecto vamos a ver si hay cinemática pim pam pum es una de sus cartas no no si hay cinemática no 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 no